El padre de un menor, quien había sido capturado por agentes policiales de la Comisaría Primera por un supuesto hecho de hurto, denunció ante la Fiscalía que había visualizado mensajes que involucra a un conocido abogado y teme que su hijo sea víctima de abuso. Sí, efectivamente la unidad fiscal de turno a mi cargo, en el día de la fecha, siendo las 14, 20 horas, recepcioné una denuncia formulada por el señor Mario Enrique Viever, que es el padre del menor, que fue aprendido esta mañana por un hecho punible de hurto, en donde él mismo refiere que por el comportamiento de su hijo le llamó la atención y que habrá verificado el aparato celular de su hijo, entonces algo le llamó la atención, por lo que hubo una discusión entre ambos, entonces este menor decidió destruir el aparato celular, aparentemente también según información que recibí que el chico tragó el chip del celular. Esa es la información que usted tiene hasta el momento, ¿aún no se pudo hablar con el menor? No, no, en este momento el menor está en carácter detenido en esta comisaría por el hecho de hurto cometido el día de ayer, entonces vamos a estar nosotros abocándonos en la tarea investigativa de este nuevo hecho, es un hecho punible a determinar, entonces el chico va a ser derivado en este momento a la fiscalía, donde el médico forense va a estar inspeccionando al menor. El denunciante, el señor, dice que él cree que su hijo podría ser víctima de un abuso sexual, entonces en ese sentido vamos a estar investigando este hecho, el chico va a ser asistido por la psicóloga a los efectos de corroborar esta denuncia formulada por el padre del menor. Y dice entonces un proceso de investigación que no hay todavía una posible fecha a determinar para saber qué fue lo que ocurrió. Claro, conforme al avance de la investigación vamos a ir determinando la calificación jurídica, en cuál hecho punible podríamos subsumir la conducta de la persona denunciada. Los nombres tanto de la víctima como del supuesto autor se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de las Niñas y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a menores de edad en condición de víctimas.